Antes, de la semana de Nueva York, ya me gustó también 5 mil pesos. Luego, a los pocos días o los meses de haberse sucedido ese evento, ellos me cuestionaron, me traicionaron, cómo había quedado la cárcel, qué logro habíamos obtenido con este calendario maratón, y realmente, a mí la vergüenza. Oye, la vergüenza estuvo al matar en el... Y no hiciste, che, algún tipo de investigación, a ver, porque yo creo que ese dinero está guardado. Fíjate bien, nosotros tratamos de hacer una investigación... Hay muchos, no, 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 no. No, 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 no Bueno, hubo un problema con esta muchacha, con Marta Peña. ¿Ah, ya comenzó a entregarme a alguien? No, no, no sé si fue a ella. Yo lo que sé que Marta Peña, eso lleva hasta la fiscalía. Pero la llamada del que le da aquiescencia al comentario que estamos haciendo, y recordamos que él llamó dos, unos cuantos empresarios de los Estados Unidos, cada uno aportaron de 5.000 pesos, y ha de suponer que en alguno de estos días debe, debe aparecer... ¡Vamos a ver esta llamada! ¡Vamos a la luz! Se fue la llamada. Bueno, pero alguien que tenía que deber con la organización de la actividad, ¿quién es el diseño? Además yo preguntaba a los organizadores qué pasó. Porque están ahí los organizadores, ¿se han muerto o se han ido... Como te digo, en una ocasión Marta Peña, estaba reclamando... ¿Cuál es el dinero? Bueno, el dinero más por la ampliación, porque como ella trabajaba, no se trabajaba todavía con los presos, ella comenzó a indagar algunas cosas, y eso llegó hasta... ¡Vamos a levantar esta llamada! ¡Vamos a poder arrojar luz! Bueno, bueno. Buen día. ¡Adelante, Rápido, suegra! No. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hablando! Yo estoy escuchando, entonces, yo me encuentro extraño que se tengan que hacer el embarazón y cosas para arreglar que tiene como la fortaleza y eso. Yo creo que debe de haber un presupuesto para cada casa y para cada institución, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo no creo que haya que estar pidiendo arriba al pueblo y cosas para hacer una sesión que le contiene a un presidente o a un gobierno o a un secretario de la Fuerza Armada o a quien sea. Yo no entiendo por qué es que hay que pedir para hacer cosas que le contienen a las instituciones. Entonces, eso es como libertad de esta articulación. No, lo que pasa es que es una contribución a la población. La población contribuye y, bueno, eso permite que se realice más fácil, ¿verdad? Lo que se le ha hecho a la fortaleza. Por ejemplo, la gestión de los años más redes, como alcalde, ¿verdad? Se le hizo el techo, ¿verdad? Arriba, en el área que tiene abierta la casa. Se le hizo un techo ahí. Le llevaban también a un inversor. Ve acá, entonces, en definitiva, porque el comentario tiene que tener una conclusión. No somos locos, ¿verdad? Y ya que surgió y se ha colocado, sabrá Dios sin estar esto en el guión, pero al surgir esto... No estaba en el guión. Al surgir esto, yo creo que nosotros, y que trabajamos los dos en el Radio Telemaratón, trabajábamos, y yo recuerdo, sí, tenemos que hacer una investigación para ver y tener... Darle a la población un tipo de respuesta, porque yo sí creo que eso es tener una cuenta de ahorro. Y yo creo, no sé si algo se hizo después de un tiempo, algo se hizo con relación a ese dinero en la fortaleza. Algo se hizo. Algo se hizo. En todas maneras, nosotros vamos a investigar, porque ya la interrogante está ahí, y aquí se ponen de manifiesto muchos rayos telemaratones, y entonces esto puede crear un mal precedente. Una vez hicimos un maratón para comprar una camioneta a la policía. Se compró lo que... El PAN, ¿se acuerdan de eso? Se compró lo que... Se compró lo que... Se compró lo que esto fue encabezado por... ¿Por Johnny Albert? No. No, no, Johnny Albert, no se quiso a tribu y funciones. No, 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 eso fue Raúl Quiroz. Y se hizo un equipo de trabajo, donde estaba el club de leones, que en este momento era en la... La segunda guagua también se hizo a tribu, un grupo de... Lo encabezaba Frantelín, el club de leones, el club rotario, que... Creo que lo encabezaba aquí en este momento. Y la segunda guagua, ¿se acuerdan de...? ¿Tú tienes que ver con lo de la casa? No, no, vamos a ver esta llamada. Buenas, buenas. Sí. Bueno, señores, en estos distintos momentos, hay gente que está oyendo su programa. Sí. Que formaban parte de la directiva de la cuestión de la casa. Sí, de maratón. El maratón. Sí, de esa, de esa recolección que hicieran, porque el maratón fue de todo eso. Sí. Es que está oyendo su programa, porque hay gente que lo doy. Es que es de los jefes, de los jefes. ¿De los organizadores? Sí, de eso. Lo estamos oyendo. De eso se les llamó a explicar eso. Eso es lo que estamos viviendo. No, porque nosotros sabemos. Nosotros sabemos quiénes se quedaban con el dinero. Lo tenían en banco y nosotros sabemos cuáles eran los organizadores, lo que nosotros nos respetamos. Y no, 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 el problema no se resuelve hablando de nombre y no haciendo una investigación para ver, porque nadie puede juzgar por juzgar. No se va a borrar, ya no están ahí, ya no se han muerto y se han ido de aquí. Es fácil de saber qué pasó con el dinero, porque nos da una explicación, pues se la daremos a los jefes. Buenas. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Sí, así es. Ah, pues mira que bien. Claro que sí. Bueno, esa es la idea, por eso que yo digo cuando presento, sirviendo de plataforma para que el pueblo se ofrece y los funcionarios intolerantes puedan resolverlo. Él va a resolverlo. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Ya no vamos, ya no vamos. Ya no vamos, ya no vamos. Qué cosa es esta. Bueno, nos vamos entonces. Fíjate a David Cuevas. Rolando Santos Reyes. Francisco Frías Reyes. Hasta mañana.